Y ahora suena la golfería, me llévala la tarta y me lo pones en bandeja Como se nota que tú no te levantas a las 7 de la mañana Golfera, golfería, ya tenemos aquí a la muchacha guapa Con su simpatía y cara de buena, pero la golfería siempre está candente Y arrasa con lo que se le presente Golfería, rondame un poco, a tu lado estoy en el paraíso Pero el cielo arde y abraza, siempre acabamos en tu dulce y sedosa cama Golfera, golfería, hueles deliciosa y boluda Como una niña pija puede resultar tan deliciosamente guarda Te encantan las guarderías, dulces de chocolate y bollería Pero tú siempre tan delgada, basta con sugerirlo de pasada Y lo pasas en grande chupando y mamando Golfera, golfería, siempre tan encantadora Y delicada, verdaderamente apasionada en la cama Te voy a estrujar mientras te doy bien fuerte Golfería, rondame un poco, a tu lado estoy en el paraíso Pero el cielo arde y abraza, siempre acabamos en tu dulce y sedosa cama Golfera, golfería, a ti no te hace falta novio Necesitas a todo el banquillo del logroño Te escondes todo el vicio, como una chica buena Pero no eres buena, eres la mejor Hoy te voy a dar duro, con devoción Golfera, golfería, camarera tenía Que ser con lo bien que era sabes comer Me miras a los ojos mientras tus labios sellan Y la lengua baila el congo No sé cuándo lo gozomas, cuándo la liberas O cuando te la tragas hasta el final Golfería, rondame un poco, a tu lado estoy en el paraíso Pero el cielo arde y abraza, siempre acabamos en tu dulce y sedosa cama Golfera, golfería, deja ya un poco el móvil Y cómeme los pezoncitos Sabes que me pone brutito y durito Dame suavemente lo que necesito Te será devuelto con generosa compensación Y extra de rabo de troll Golfera, golfería, que será de mí Cuando ya no te tenga Me has mal acostumbrado a darlo y darlo Pensar en ti a cada momento, sin remisión Perderé la cabeza Golfería, rondame un poco, a tu lado estoy en el paraíso Pero el cielo arde y abraza, siempre acabamos en tu dulce y sedosa cama Golfera, golfería, gracias por tu cariño, dedicación y amor Pero ahora te echo de menos Infanta y el dolor no tiene perdón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!